Bienvenidos al Google Hangouts Influencia de la Ley ADA, Carta de los Derechos Civiles de los Ciudadanos Americanos con Discapacidad en Estados Unidos, con el cual el Media Hub de las Américas del Departamento de Estado se une a las conmemoraciones por los 25 años de la firma de la referida ley. Mi nombre es Héctor Serpa, soy especialista de asuntos públicos del Media Hub de las Américas del Departamento de Estado y seré el moderador de este evento. Los invitamos desde este momento a acompañar a nuestros panelistas a una discusión sobre las implicaciones que ha tenido la Ley de los Ciudadanos Americanos con Discapacidad, conocida como the Americans with Disability Act, en Estados Unidos, a 25 años de su implementación. Este evento es parte del llamado State of Rights, Estado de los Derechos, que son una serie de diálogos interactivos entre funcionarios del gobierno, líderes políticos y ciudadanos sobre temas de importancia mundial que incluye a las audiencias de sociedades abiertas y cerradas, dirigido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante el Google Hangout, al que estamos dando inicio en este mismo momento, podrán escuchar sobre historias de éxitos, buenas prácticas, y los panelistas invitados nos responderán a las preguntas que hemos recibido a través de la etiqueta PreguntaADA25 en las redes sociales. Nuestros panelistas invitados, a los cuales saludamos y damos cordialmente la bienvenida, son Judith Heumann, asesora especial de Derechos Internacionales sobre Discapacidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, líder internacionalmente reconocida en la comunidad de personas con discapacidad y defensora de los derechos civiles. También tenemos con nosotros a Diego Mariscal, fundador de Together International, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es educar a los jóvenes para romper las barreras sociales entre las personas con discapacidad, y él también ha sido atleta de los Juegos Paralímpicos Nacionales de México. Sin mucho más dilatorias, vamos a dar inicio a este encuentro, invitando a la asesora especial Judith Heumann a pronunciar algunas palabras de apertura. Hola, estoy feliz de estar con ustedes hoy. Estoy muy sorry de que no puedo hablar en español fluently, pero estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes hoy, y espero que puedan tener otros tipos de discapacidades como esta. Estoy muy feliz de que estamos haciendo esta discapacidad con América Latina, porque ha sido un gran trabajo hecho en América Latina, en muchos de sus países, para avanzar los derechos de las personas discapacidad. Y nuestra capacidad de colaborar, cooperar, compartir información sobre los progresos que hemos estado haciendo, y en las áreas en las que aún estamos tratando de lograr más derechos humanos para las personas discapacidad. Eso es algo que espero que esta discapacidad hoy comenzará a facilitar, y en el futuro continuar la discapacidad. Muchas gracias a la asesora especial Judith Heumann, y ahora nos gustaría ofrecer a nuestro invitado, precisamente a Diego Mariscal, fundador de Chukater International, por sus comentarios iniciales. Muy bienvenido, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que yo estoy muy agradecido de estar aquí el día de hoy con ustedes. Un poquito de mi historia. Bueno, yo soy una persona con parálisis cerebral. Nací a los seis meses y medio prematuro, y nací en Estados Unidos. Pero toda mi vida crecí en México, y toda mi familia es de México. Entonces, pues tengo doble nacionalidad, y he podido como vivir dos realidades diferentes, ¿no? Una siendo protegido por los derechos que vienen siendo dados por el ADA, y otra pues en México, donde no existe una ley como esa. Entonces, espero poder dar esa perspectiva a través de la conversación. Muchas gracias, Diego. Y ahora vamos a ir a lo que son las preguntas que hemos recibido desde nuestra audiencia, y también vamos a iniciar una conversación sobre todo lo que ha sido el desarrollo de esta ley y sus implicancias, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en algunos países en Latinoamérica. Vamos a comenzar con la asesora especial Judith Heumann, quien, ¿podría explicarnos lo que quiere decir cuando afirma muchas veces, como lo ha hecho, que los derechos de las personas con discapacidad no son importantes solo para quienes tienen una discapacidad? Gracias. Muchas gracias. Ahora hablamos sobre algo que se llama el diseño universal, que hace muchos años, cuando empezamos a hacer trabajo en los Estados Unidos y en países alrededor del mundo, estábamos buscando la remoción de las barreras físicas y la remoción de las barreras físicas para las personas con discapacidad sensorial, como la ciencia y la ciencia, y las personas con otras formas de discapacidad. Pero si podemos enfocarnos un momento en la cuestión de la remoción de las barreras físicas. Yo estoy 67 años, nací en 1947, tenía polio en 1949, nací en Brooklyn, Nueva York. Pero en ese momento, no había derecho legal a las cosas básicas, como las ruedas tienen rampas, para que alguien que tenía una discapacidad de movilidad, como yo, que usa una rueda motorizada, pudiera llegar a subir y subir una rueda. No había las normas que requerían que la construcción nueva sea accesible, así que las escuelas se construyerían y las universidades se construyerían que no sean accesibles, y las ruedas se construyerían sin accesibilidad, y los teatros de movilidad se construyerían sin accesibilidad. Empezando en los años 1970, eso empezó a cambiar. Tuvimos una ley federal que empezó a mirar al problema de la construcción, y entre los años 1970 y 1990, cuando el Acto de los Estados Unidos con Discapacidad se construyeron, hemos visto cambios dramáticos. Así que ahora tenemos una norma nacional de accesibilidad, que requiere, por ejemplo, que cualquier nuevo edad, público o privado, o gobierno o no gobierno, debemos cumplir las normas del gobierno federal. Pero un estado puede decidir hacer las normas más fuertes. Así que, aunque en los años 1950, años 60, años 70 y años 80, no era muy fácil para mí poder usar transporte público, llegar a través de la calle, tener una expectativa de que pudiera ir a un teatro de filmes y quedarse en mi ruedas. Muchas de estas cosas han cambiado. Así que ahora voy a trabajar todos los días en un bus, un bus accesible, y vuelvo en la noche en un bus accesible, o tomo nuestro sistema de transporte. Eso fue realmente desconocido hace 30 o 40 años. La razón por la que lo hablé tan explícitamente es, en el principio, cuando había mucha opción para hacer las montañas accesibles, o para hacer nuestros buses accesibles, o para hacer los trenes accesibles, las personas dirían, que solo hay una pequeña cantidad de personas que, en realidad, utilizarán estos accesibles. Y en realidad, sabemos hoy que eso no es verdad. Ayer, fui a tomar el elevador para llegar al tren, y hubo dos mujeres, que tenían bebés en carros de bebé. Ellos no podían llevar esas carros de bebé hasta las montañas o hasta las montañas, así que llevaban el elevador. Así que el número de personas que usan los elevadores hoy en nuestros sistemas de transporte está realmente aumentando exponencialmente. Y así, tengo que ir al frente de la línea y decir, este elevador está ahí para mí, lo puedes usar también, pero no puedo esperar a las siete carros de bebé para llegar al elevador. Y creo que eso es genial, porque ahora vemos que un elevador no es solo para alguien que tiene una disabilidad de movilidad, sino para personas que son viejas y jóvenes, para hombres y mujeres que tienen niños que están llevando cosas pesadas. Y, por lo tanto, los baños públicos, donde tenemos múltiples estrellas, y hay una o dos estrellas accesibles de Wiltshire, ¿cuántas veces he ido a un baño donde hay alguien en ese baño que no tiene una disabilidad? ¿Por qué? Porque le gustan el espacio más grande. Así que, el diseño universal es algo que necesitamos pensar en. Y necesitamos recordar que los estrellas que están cambiando para eliminar barreras para aquellos de nosotros con disabilidades, en realidad benefician a toda la población. Creo que quiero darles un otro ejemplo, y eso es en el área del captioning. Así que, las personas que son viejas y necesitan lenguaje o captioning, lo que es donde las palabras están transcribidas, lo que puedes ver mientras ves en este Google Hangout. En el pasado, la tecnología no era suficiente para permitir que alguien que es de la persona pueda ir a una película y ver la película. Se han ido a películas porque las películas se han capturado. Ahora, en un gran número de lugares en los Estados Unidos, por ejemplo, puedes ir a las películas, puedes solicitar un dispositivo y ese dispositivo capturar el film que estás viendo. Así que todos en el teatro de películas no tienen que ver la capturación. También tiene algo que se llama audiodescripción. Así que, si alguien está blind o con la visión, pueden también obtener la tecnología para audiodescribir películas. Así que, donde los películas son audiodescribidos, permite a la persona que está blind para poder obtener una comprensión más comprensiva de lo que está en realidad en la pantalla cuando están viendo un film. Hay muchos otros ejemplos. Muchas gracias. Diego, por tu parte, ¿cómo podemos hacer para que todos estos alcances de la ley ADA expanda sus logros a Latinoamérica para desarrollar estos conceptos de no discriminación e igualdad para las personas con discapacidad en todas las Américas y también en el Caribe? No nos olvidemos que son parte también de las Américas. Sí, claro. Bueno, creo que es muy importante primero que nada analizar cómo es que ADA comienza en Estados Unidos. Y si nosotros entendemos un poquito de la historia, es que las personas con discapacidad se unieron para luchar por derechos en común. Es decir, personas que eran ciegas, personas que eran sordas, personas que tenían parálisis cerebral como yo, personas que tienen discapacidad invisibles, todas se unieron para luchar por derechos en común. Si nosotros entendemos eso y si nosotros entendemos que las personas con discapacidad también, por ejemplo, gatearon los escalones del Capitolio luchando por esta ley, si nosotros entendemos la fuerza y la capacidad de personas con discapacidad, entonces, podemos entender que, realmente, para que una ley como ADA funcione, tiene que venir de las personas con discapacidad en sí. Ellas mismas son las que tienen que luchar por sus derechos y que tienen que demandar por lo que necesitan. Yo creo que el paso número uno, primero, pues es educar a la gente. Por ejemplo, yo que estudié en México, jamás se habló sobre los derechos de personas con discapacidad. Jamás se habló sobre los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, creo que, paso número uno, pues es educar a la población, a la comunidad sobre discapacidad. Y paso número dos, es apoyar a las personas con discapacidad para que ellas mismas sean los agentes de cambio que produzcan una ley parecida o que refleje ADA. yo creo que esos son los pasos a seguir. Asesora especial, Judy Heumann, después de 25 años, todos estos cambios que Diego mencionaba son necesarios en América Latina. ¿Ya se ven aquí en Estados Unidos? Well, first of all, we still have further progress to make in the United States. We've made great progress, but the Americans with Disabilities Act, for example, prohibits discrimination in the area of employment. and employment of disabled individuals is an area where the government and the private sector are doing much more work because the unemployment rate for disabled people is still too high. The federal government has seen increasing numbers of disabled people being employed in the federal government. In part, President Obama in 2010 issued a directive to all of the governmental agencies telling them that they needed to increase the number of disabled people who are working in the federal government and needed to ensure that people were making appropriate progress in their jobs to be able to be promoted. And we've seen this as something which has been very valuable. Right now, the federal government has about 13 point, approximately 13% of the workforce are individuals who have disabilities, including disabled veterans. So, there are many other areas that the U.S. is still working to improve. In the area of primary secondary education, while we've seen much progress because not just of the Americans with Disabilities Act, but another law called the Individuals with Disabilities Education Act, we've seen much progress, but we still need more progress to be made so that disabled children are receiving the appropriate accommodations in school. We see a lowering of the dropout rate in many states for disabled students. We see a definite increase of the number of disabled students who are going on to higher education experiences. things are trending in the right direction. Let me say that there's a lot of good work that's been going on in Latin America, and I really want to underscore that because we need to be very respectful of the very good progress that's happening. In many countries, work is being done on accessible transportation, construction, inclusion of disabled children in school. I would like to say that one area that I believe may be different than many other countries in Latin America addresses the issue of enforcement. In the United States, when you look at laws like the Americans with Disabilities Act, and let me just say that the Americans with Disabilities Act is in Spanish, and information about what the law does and how it does it can also be a in Spanish. What is important is if I, as a disabled person, for example, believe that I applied for a job, and I was denied that job, either as a federal job or a job in the private sector, if I believe I was discriminated against, I may file a complaint, and the complaint will be reviewed by the appropriate government agency. and if they find that I have a legitimate complaint, then the government can do a number of things. It can propose something called mediation. So I have a complaint, I'm complaining against an employer, if the employer says, yes, they're willing to sit down and have a discussion, and work at an agreement, then a third party can come in, that third party will negotiate between myself and the employer who has allegedly discriminated, and come up with an agreement to rectify the problem. Technical assistance is something else that is given very broadly in the United States to help both disabled people and other affected parents, employers, educators, private sector, construction companies, whatever, to get a better understanding of what their obligations are under the law and what our rights as disabled people are. So technical assistance is unique, and we have a lot of it in the United States, because we believe that it's important that entities learn about what their obligations are, and the right to file a complaint, in some cases the government going into court to be able to address these problems and to see actual action that happens as a result of completion of a court case and a mediation and things of that nature. 25 years after that the ADA was established as a law, obviously there is a new generation and in this case are very important the issues of education. The programs of exchange students between the United States and in particular with the Latin America can be, Diego, an opportunity to achieve advances for people with disabilities in the region? I think it's fundamental. I had the opportunity not through of education but through medical needs to study two years in the United States before I live permanently here. When I was in secondary, I studied two years in Minnesota and really it was very interesting to see how the infrastructure and the law against the discapacities were different. I mean, for example, in Mexico in Mexico I remember that everything was fighting constantly to receive services, right? And it was like if you were making a favor to accept you in school, like if you were making a favor to give you access to an office, or if you were making a favor to give you therapy. And when we went to the United States and we realized that it was not a favor that it was really our right. One thing that was very important, for example, we lived in Minnesota where there was a lot of snow. snow. So, we had to pass the bus to get us to get us. But the bus normal didn't fit in our street. So, we had to ask a special bus and my mom coming from Mexico said that they were to school they were 15 minutes and they said that they were important to go in the bus because it is their right and it is part of the school system and if there is an accident then we are responsible and you are not used to manage in the snow. So, it is really a radical change to how the disability is and the attitude to the disability of not seeing a problem but seeing something that is different. so, having that opportunity made me a person much more safe, much more effective in fighting for my rights. So, I think that the more we can promote that the students have the opportunity to live and learn from these experiences will require not only their country but the community in itself. So, I think it is very important to promote the exchange for people with disabilities when I was in the university well, I studied the preparatory in Mexico and never when I needed extension for example in my exams or when I needed any type of academic support it was always a problem. yo siempre era visto como una persona diferente como, o sea, siempre se veía como que me estaban dando un trato especial, ¿no? De hecho cuando quise tramitar mis exámenes para venirme a estudiar a Estados Unidos se tienen que presentar unas declaraciones de documentos en donde se demuestre que tengo una discapacidad, ¿no? y la escuela no me, no me pudo apoyar con esos documentos, tuve que hablar yo directamente con College Board y pelear yo por mis derechos de manera independiente fuera de la escuela, entonces, este, realmente fue un contraste porque cuando me vine a estudiar a Estados Unidos y ahora que vivo aquí, este, como estudiante fue completamente diferente porque hay servicios, desde, desde el primer momento que entré pues me preguntaron qué era lo que necesitaba, este, que para mí fue, pues tiempo extra en los exámenes, tiempo extra en algunos, en algunas tareas y eso realmente, eh, aquí, estando aquí, no fue ningún tema de discusión o ningún tema de problema, mientras que estando en México, pues, realmente no es algo que, que se discuta, ¿no? y no es algo que se vea. hace poco, regresé a México y me di cuenta que una persona con paralisis cerebral, que es la misma discapacidad que yo tengo, pero, ella tenía un, una discapacidad, un nivel de discapacidad mucho más severo, eh, no la aceptaron, en la misma escuela a la que yo atendí, a la que yo asistí en México. y realmente, para mí, eso se me hizo, insultante, porque, oye, es la, es la misma discapacidad, simplemente, un poco más severa y no le estás permitiendo que tenga el mismo acceso a la educación, el mismo acceso que yo tuve. Entonces, realmente, es, es muy importante que las personas con discapacidad, peleen por sus derechos y que realmente, ellos sean los que, los que hablen y los que digan, pues, el valor que, que tiene recibir una educación, ¿no? Yo espero poder ser un ejemplo de eso, porque gracias a la educación que recibí, pues estoy en donde estoy y estoy haciendo lo que, lo que estoy haciendo, pero es muy importante que otros jóvenes con discapacidad también lo, lo expresen. Gracias, Diego. Precisamente de lo que estamos hablando, desde la influencia de la carta de los derechos civiles, de los ciudadanos americanos con discapacidad, la ley ADA, aquí en los Estados Unidos, ¿cuál puede ser su influencia para América Latina? Y en este aspecto de lo que hablaba Diego, asesora especial Judy Heumann, es donde tenemos que establecer un poco los conceptos claramente de qué es integración y qué es inclusión social, porque muchas veces parecen sinónimos, pero sin embargo no lo son, la educación y este aspecto que Diego mencionaba sobre la educación, dejan claro eso. la educación. Creo que cuando miramos en la educación superior, Diego tiene Cerebral Palsy, también tiene una discapacidad de aprendizaje. En muchos países alrededor del mundo, las discapacidades de aprendizaje son algo que no son realmente realmente entendidos. Y todavía en los Estados Unidos, las personas que tienen cosas como Dyslexia o Antención Deficit Dysoder, es un gran nivel de personas que están en nuestro sistema educativo con esos tipos de discapacidades. Y, por ejemplo, con personas con discapacidades psico-sociales o discapacidades intelectuales. Así que, desde los años 1970, nuestras universidades bajo otra ley que además de la D-A, se fue reforzada con la D-A en 1990, las universidades y los colegios comunitarios han sido requeridos de eliminar barreras, no solo barreras físicas, sino barreras para ayudar a los estudiantes a ser exitosos en la escuela. Entonces, este tema de lo que llamamos el tiempo extender. Entonces, si alguien tiene una disabilidad, la violencia, la violencia, una disabilidad física, lo que sea, y si hay documentación de que el individuo necesita un tiempo extender para un test, entonces es la obligación de asegurarse de que ese tiempo extender sea recibido. En el tema de los estudiantes que vienen de América Latina para estudiar en los Estados Unidos bajo el programa 100,000 strong. Un punto que me gustaría hacer es, porque nuestras universidades en los Estados Unidos no son necesariamente 100% accesibles, pero más y más de ellos son, y todos tienen servicios de apoyo en los campos de la escuela para ayudar a un estudiante y a la facultad que tienen una disabilidad para ser exitosos, tanto como estudiante o como profesor. Así que tenemos oportunidades en los Estados Unidos que existen en algunas escuelas en América Latina, pero si estás interesado en estudiar en los Estados Unidos y aprender más sobre este programa particular, sería una oportunidad para aquellos de ustedes que tienen disabilidades de poder venir a los Estados Unidos y estudiar y aprender tanto sobre la vida de estudiantes, pero también sobre vivir en la comunidad y los tipos de cambios que han sucedido en nuestras comunidades. Ahora, el tema de la integración y la inclusión social. Finalmente, pensando en este concepto de diseño universal, queremos que podamos mirar al futuro en todos los países del mundo, para poder decir que las barreras que fueron erratadas, quizás inintentionalmente, pero que se han excluido a personas con diferentes formas de disabilidades, y que si miramos en los próximos 5, 10, 15, 20 años, veremos cambios dramáticos que han ocurrido. La Convención sobre los derechos de personas con disabilidades, que ha sido ratificada por 155 países, la mayoría de los países en América Latina han ratificado el tratamiento. Nosotros creemos que la ratificación del tratamiento conseguirá de todas las autoridades, tendremos que hacer muchas ciudadanos que están permitidos a la implementación y desarrollo de legislación, permitirá que los países se volvieran a seguir adelante. Como ha dicho Diego, la colaboración sobre la disabilidad es muy importante. Además, diría que es muy importante que nosotros, en la comunidad de disabilidad, también trabajemos con la comunidad humana, de la comunidad de derechos humanos para que ellos se involucren en nuestros problemas. El grupo que está trabajando para remover barreras y para permitir a aquellos de nosotros con disabilidades a ser visto como parte normal de nuestras comunidades, realmente incluido. Ese es nuestro objetivo último. ¿Existe algún acceso a becas a través de disciplinas deportivas paralímpicas, Diego, a nivel universitario o en secundaria? ¿Dichas becas deberían ser promovidas? Sí, sí. Bueno, efectivamente sí existen. La verdad, sinceramente, cuando yo fui atleta, que ya fue hace unos años, sí existían becas en donde se les daba el 100% de los estudios a los atletas que podían cumplir un alto rendimiento, ¿no? No en todas las universidades, eran ciertas universidades, la mayoría de las universidades de gobierno. Yo, por ejemplo, yo decidí ir a una universidad privada, nada más por el nivel de educación, pero yo sí recibía una beca económica por mi alto rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno siga apoyando este tipo de programas porque les da acceso a educación, mantiene a las personas con discapacidad activas y haciendo terapia de una manera divertida. Yo empecé en el deporte porque era mi terapia y realmente eso fue lo que después se convirtió en algo competitivo, ¿no? Entonces creo que es una excelente manera de mantener a las personas con discapacidad haciendo terapia. Es una excelente manera de fomentar la educación porque les estás dando acceso a educación y es una excelente manera también de incluirlos y de divertirse porque realmente a través de la natación yo no tenía ninguna discapacidad a comparación con mis otros compañeros, ¿no? Entonces es un muy buen ambiente para mostrar las capacidades de una persona con discapacidad. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, muchas gracias Diego desde ya. Queríamos insistirles con algo que la asesora especial Judy Heumann nos ha remarcado y es el hecho de que se puede acceder a todos los materiales sobre la ley ADA en español online. Vamos a facilitarles a través de este Google Hangout el link para que puedan acceder a toda esa información. Y la siguiente pregunta viene desde Bio Bio en Chile. Sebastián Felipe nos pregunta vía Twitter si los temas de inclusión social, transporte, educación, son importantes, son relevantes, sin dudas. Pero, y esta es una pregunta para la asesora especial Judy Heumann. ¿Qué ocurre con lo que tiene que ver con entretenimiento, esparcimiento, actividades culturales? ¿Eso también es parte de la preocupación? Absolutamente, y uh... 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 La razón por la que estaba enfatizando antes el sector público y privado es porque los teatros, por ejemplo, ahora tienen que ser accesibles. Así que cualquier teatro nuevo que se construyó o cualquier mayor renovación que se construyó para un teatro tiene que ser accesible. Eso significa que los teatros disponibles ahora pueden ir a un teatro, participar en cualquier actividad que está sucediendo en un teatro, actividad, danza. Y ahora mismo, como parte de las celebraciones de ADA, el Centro Kennedy, que es un teatro muy conocido de arte aquí en los Estados Unidos, está grabando 11 días de performantes con diferentes tipos de disabilidades en la parte principal del teatro. Lo que es maravilloso de lo que están haciendo ahora es que no solo se han identificado realmente excelentes performantes, pero también tienen personas disabiertas y no disabiertas que vienen a ver estas performancias. que tuvimos como uno de los performantes. La primera performante que fue presentada en el Centro Kennedy fue en el área de comedia. Y las dos personas disabiertas que performan, uno tiene cerebral palsy y uno tiene disabilidad física. Esas performancias fueron geniales y la accesibilidad ha realmente ayudado a más performantes a poder ser parte de la vida de la teatro general. Tenemos compañías de danza, compañías de danza integradas con personas disabiertas y no disabiertas, más y más de ellos alrededor de los Estados Unidos, actores y actrices. Así que, sí, absolutamente, eliminar barreras para la participación en la vida cultural es crítico para nuestro propio enriquecedor. Un aspecto que ha estado en permanente discusión durante este Google Hangout y que siempre es un aspecto de discusión son las barreras arquitectónicas. Las vemos por todas partes, parecen casi omnipresentes en nuestra vida y especialmente en América Latina y en muchos países en todo el mundo existen ampliamente. Los ciudadanos con discapacidades, las personas con discapacidades se enfrentan a estos desafíos casi a diario. ¿Eso se puede considerar casi como un reflejo de las barreras mentales que todavía existen para la integración de las personas con discapacidad en la sociedad? Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para superarlas? Y por eso quiero primero invitarla a la asesora especial Judith Heumann que nos ayude a pensar cómo hacemos para superar todas estas barreras. La manera en que sobrevivimos las barreras físicas es para desarrollar buenas leyes y para tener la administración de esas leyes. En varios países latinoamericanos hay leyes relacionando los problemas de construcción, renovaciones, y las innovaciones. Hay los estandardos que han puesto en lugar. A veces los estandardos pueden ser más fuertes, pero como dije antes, uno de los más grandes problemas es si estos estandardos están reforzados. En otras palabras, si la ley dice que un edificio debe ser construido siguiendo ciertos estandardos, si ese edificio no está construido a esos estandardos, ¿cuál es el proceso que se utiliza para erradicar esos problemas? ¿Puedo un individuo ejecutar un contrato? ¿Puedo investigarlo? ¿Puedo investigarlo? ¿Puedo, en realidad, una empresa que ha construido algo nuevo y no siguiendo las estandardas, ¿puedo hacer acción contra esa entidad para hacerles revisions? Estas son cosas muy importantes. En Latinoamérica, en algunos países, el problema de la corrupción ha surgido. Cuando he hablado con personas que han dicho, sí, tenemos un estandard, pero si alguien paga a alguien, no siguen los estandardos y nada sucede. Entonces, la corrupción, creo que en países alrededor del mundo, es algo que es muy importante para abordar, no solo en el área de la disabilidad, pero también puede afectar la capacidad de las leyes a ser implementadas. Entonces, buenos estandardos que la comunidad ha estado involucrada en desarrollar. Ahora mismo, en el área de la accesibilidad física, hay un estandard de ISO, una organización de estandard internacional, que ha desarrollado estandardos sobre la accesibilidad física que la gente puede ver. Y, por supuesto, tenemos los estandardos en los Estados Unidos, que son bastante comparables con los estandardos de ISO. Si llegan un poco más. Diego, como representante de la nueva generación, los que han recibido los beneficios de la lucha de Judith y tantos otros activistas, este es uno de los desafíos para esta nueva generación, son tratar de superar todas estas barreras y avanzar otros temas de la agenda. Bueno, yo creo que es muy importante también. La ley es muy importante, pero yo creo que también el hecho de saber que existen lugares y existen métodos que pueden facilitar el romper este tipo de barreras. Por ejemplo, yo creo que los jóvenes, sobre todo en Latinoamérica, yo como estudiante de México jamás aprendí sobre los derechos de personas con discapacidad. Yo jamás aprendí sobre qué se estaban haciendo en otros países en el área de discapacidad. No fue hasta que yo viajé a Estados Unidos en que me di cuenta de otro tipo de prácticas. Entonces, yo creo que es muy importante, pues una, la educación hacia la discapacidad. Y dos, yo creo que también es muy importante que las mismas personas con discapacidad peleen por sus derechos y den su opinión al respecto del tema. Yo creo que, por ejemplo, vimos hace poquito, creo que fue en Brasil, donde se hizo un video que una persona que no tenía discapacidad se estacionó en un lugar de personas con discapacidad. Y entonces, le pusieron, lo cubrieron con post-its azules que tenían el símbolo de una persona con discapacidad en el carro. Entonces, todo el carro estaba cubierto de post-its y el carro, pues tenía como el símbolo de persona con discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una manera creativa de que la comunidad realmente hace saber los derechos de personas con discapacidad y hace respetar los derechos de las personas con discapacidad. Porque yo estoy seguro que ahora las personas en Brasil y las personas que ven ese video van a pensar dos veces antes de estacionarse en el lugar de una persona con discapacidad. Entonces, pensar de manera, como jóvenes, yo creo que pensar de manera creativa cómo educar a la comunidad con respecto a la discapacidad y cómo también ejercer tus derechos de una manera creativa y diferente que a lo mejor va más allá de enforzar una ley, ¿no? Es fantástico tener las visiones de Judith, quien nos ha legado tanto a través de toda su lucha de todos estos años, y la visión de la generación de Diego, que es la generación que ha recibido el beneficio de toda esta lucha, pero sin dudas tiene ahora su palabra también para decir el activismo social, la necesidad de que los gobiernos actúen. Y en este marco, Judith, hay un aspecto también importante que lo estuvimos conversando previamente. Por ejemplo, hay muchas conversaciones de comercio entre Estados Unidos y América Latina, entre Estados Unidos y el mundo. ¿Es el momento también de que los tratados de libre comercio incluyan previsiones para las personas con discapacidad? Absolutely. I mean, disability needs to be a part of the agenda, and in the APEC region and some Latin American countries are a part of APEC. In fact, we have been working with the Chinese and a number of other countries on the issue of inclusion of disability in the APEC agenda to advance employment of disabled people and so that is something that's moving forward. I think it's critical that when we're looking at employment of people in our respective countries that we can't avoid and shouldn't avoid. In the case of the United States, 19% of our population have disabilities and we know from the World Bank that at least 15% of the world's population have disabilities and 80% of those people live in developing countries. So the only way that we're going to really be able to address issues of poverty is to ensure that we are developing laws that are appropriately being implemented, that are ensuring that disabled children are able to go to school and get an education and be able to move through the continuum of life so that they, in fact, can become contributors of society and don't need to be looking at taking handouts and being pitied, being pitied because of their disability. I want to say that, you know, looking at Latin America and some of the really tremendous leaders that exist, the woman in charge of disability at UNICEF is Brazilian. Her name is Rosangela Berman Beeler. She did fantastic work while she was in Brazil for many, many years, helping to set up the first Center for Independent Living in Brazil, working on legislation for the rights of disabled people, working very hard on inclusion of children with disabilities and many, many other contributions. So she's now the leading person in UNICEF, advancing the inclusion of disabled people in education. Also, Catalina Devandis, who is from Costa Rica. She is now the UN Rapporteur on Disability, based in Geneva. So you can see that very positive work is going on in Latin America. You're producing some dynamic leaders who are really going on to influence things around the world. And now, you know, the United States is saying, we wish to continue to collaborate with colleagues and friends in Latin America to help learn more about some of our laws and to be able to ensure that as you move forward as a region, that we will be able to see demonstrable progress for people with all types of disabilities. De esta forma, llegamos al final de la ronda de preguntas y respuestas. Y antes de concluir este evento, queremos invitar, precisamente, a la asesora especial Judith Heumann a decirnos algunas palabras para el cierre y también recordarles que toda esta información va a estar disponible en español. Por favor, Judith. So, I just want to say that I appreciate this is the first Google Hangout we've done. I hope we'll be able to look at other ways of sharing information and to be able to exchange information. Google Hangouts is a great opportunity. So, I look forward to looking at other opportunities to share information and to learn from you. I will be, in the near future, going to Brazil. And I'll be in three cities in Brazil. And I look forward to meeting disabled individuals, visiting programs, meeting with government officials to learn more about the progress that's being made in Brazil. And, of course, we'll be visiting other countries in Latin America. So, thank you very much for joining. Diego Mariscal, de Chuketal International. Muchas gracias también. Muchas gracias a ti, Héctor. De esta forma, llegamos al final de este Google Hangout, influencia de la ley ADA, Derechos de las Personas con Discapacidad en Estados Unidos, en conmemoración de los 25 años de la firma de la referida ley. A reunir a expertos sobre tendencias globales de países de todo el mundo, la serie Estado de los Derechos busca compartir información para lograr avances en democracia y derechos humanos y fortalecer la sociedad civil. Pueden encontrar toda la información disponible en español y también en muchos otros idiomas en www.humanrights.gov y siguiendo el enlace Estado de los Derechos, State of Rights. Los invitamos a difundir esta iniciativa, a seguir promoviendo la ley ADA y sus alcances, e ingresar al link que acompaña esta página porque seguiremos dando respuestas a las preguntas que no hemos podido abordar en este segmento. Muchas gracias a todos y, en especial, muchas gracias a nuestras participantes. Gracias. 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 Gracias.